En el día de hoy, en el primer día laborable de este año 2023, con la simbología que representa el Congreso y máxime que es el escenario que tendrá bien conocer, examinar lo que es el controversial proyecto de ley ya aprobado en el Senado de la República sobre los denominados o llamados fideicomisos públicos. Nosotros hemos hecho un documento contentivo de unas 11 páginas donde pormenorizamos un análisis, un examen de aquellas inconstitucionalidades, de aquellas incongruencias que hoy por hoy hacen, si se quiere, inviables y no se corrigen lo que sería esta pieza legislativa de tanta trascendencia para la República Dominicana. Ustedes recordarán que los fideicomisos en principio tienen una naturaleza eminentemente privada y que él mismo es una necesidad, aun cuando no compartimos, pero es una necesidad de que se considere, porque hay más de una ventena de fideicomisos hoy por hoy que se han realizado, que se han concretado hasta para el tema de Tilaspia, la Policía Nacional, vieron los aprestos con lo que fuera el tema de Punta Catalina y otros tantos que hacen inminente el que tengamos que tener una ley. Por eso nosotros apelamos al consenso, a la necesidad de que todo esto se analice, se escurute, se estudie para que veamos real y efectivamente, no como ha planteado el director de compras públicas, de que la misma está sometida, de que este proceso está sometido en razón de los principios que constituyen o que prevén el artículo 13 del referido proyecto para que sean acogidos en términos de la ley de compras y contrataciones públicas. Una cosa son los principios y otra es el contexto general y de conformidad lo que es el procedimiento de la propia ley, incluyendo la letra de la misma ley 340-06. Entonces no es verdad, no es posible que también un párrafo en este sentido, a la hora de hablar de las compras y contrataciones públicas, lo que refiera a la posibilidad, lo cual es una distorsión, es una perturbación al derecho administrativo de que el director de compras pueda a todo el mundo que constituya un fideicomiso desde los entes públicos, pueda validarle un reglamento. Esto es una función explícita, es una función incluso constitucional del presidente, lo que es la reglamentación como lo ha hecho con el tema de compras y contrataciones públicas. Constituye también un absurdo el que estemos hablando de que la superintendencia de bancos, que tiene una naturaleza estrictamente de la regulación en un entorno privado como lo es el sector financiero, los bancos puedan pasar a ser juez y parte toda vez que sabemos que el funcionario que está en la superintendencia es precisamente parte del tren gubernamental con la facultad que tiene el presidente de la república de designar al mismo previa una ratificación que prevén pues la misma ley. Asimismo nos encontramos con que hay una mayor barbaridad en términos de la ley 200-04, que lo que hace referencia señores en el artículo 14 del referido proyecto es única y exclusivamente a que aquellos aspectos que están referidos a la obligación de registro público, llámese la inscripción inmobiliaria, en lo que es la jurisdicción inmobiliaria, de una serie de derechos, hipotecas y demás, que eso que es un registro público es lo que está sometido a la ley de acceso a la información pública y a seguida también un párrafo en ese mismo sentido, también hace referencia a que será facultativo de las autoridades del fideicomiso, el si dan o no una información. Otro punto por demás también señores perturbador, lo constituye el hecho de que nos encontramos con que el comité técnico, el órgano de dirección, el órgano ejecutivo de todo el proceso fideicomisiario, estará integrado por un mínimo de tres, un máximo de cinco y que tendrán el Estado Dominicano por lo menos un mínimo de dos personas. Estamos hablando de que vamos a tener entonces comités en todos los órganos de dirección de los fideicomisos que pudieran estar entonces en manos, señores, del sector privado. Más aún, esto que es otro aspecto que también nos preocupa y que nosotros planteamos en este estudio, en este análisis, lo constituye, señores, el hecho perturbador y preocupante de que se hace mutis en este proyecto en relación a lo que es la duración de un fideicomiso y más de su carácter irrevocable que no puede ser parte del entorno ni del derecho público porque no podemos comprometer más allá de lo que corresponde un fideicomiso a 30 años ni mucho menos que sea irrevocable. Pero eso está soterrado porque eso se lo dejan al derecho común que ya es una práctica en la actividad fiduciaria en los términos de la ley 189-11 que prevé o que considera a partir de los reglamentos unos 30 años y que es lo que se ha hecho con un sinnúmero de fideicomiso. Otro punto también que nosotros vemos que es una debilidad y que debe ser considerado es que no se hace referencia en relación al objeto, al ámbito de aplicación de esta ley de que la misma va a regir de manera expresa a todos los contratos de fideicomiso que están en tránsito y que están ahora mismo en plena vigencia como lo es el fideicomiso de propedernales que saben ustedes que dentro de otras tantas prostituciones tienen la posibilidad de que el mismo puede parir sin pasar por el Congreso y sin estar a tono con la ley puede parir otra cantidad de fideicomiso. También constituye una preocupación el hecho de que estemos en presencia de que las deudas del fideicomiso no constituyen deudas públicas y con ello, señores, una perturbación por demás también grosera a la economía, a las estadísticas a las valoraciones, a los estándares internacionales para certificar o ver qué es el país y hasta dónde podemos o no nosotros endeudarnos y más aún también, señores, en violación a una facultad constitucional como es la aprobación congresual a la hora de hacer algún empréstito. Este documento que contiene una 11 páginas de todas las reflexiones ya de un análisis pormenorizado de lo que constituye esta propuesta de ley se los hacemos llegar se los haremos llegar oportunamente al presidente de la Cámara de Diputados a todos los diputados de hecho que se incorpore por esta magnífica convocatoria a lo que es ya el debate nacional para que se ubique para que se amplíe la cobertura de un consenso incluso que incluya vistas públicas por la trascendencia de lo que supone todo esto. Lo que estamos hablando es de la eventualidad de la posibilidad más allá del periodo constitucional de hipotecar, señores, por años y por años el manejo de la cosa pública con estos denominados fideicomisos públicos que la experiencia comparada dice que lo mismo se manejan bajo un esquema de opacidad y por qué no de falta de transparencia por su incompatibilidad precisamente con la temática pública. ¿Se deje para la próxima legislatura entonces? ¿No se apruebe ahora a vapor? No, no, a vapor bajo ningún concepto. Nosotros lo que estamos planteando es que se pueda hacer la corrección del lugar por eso estamos dando un aporte que lo es este análisis lo es este estudio lo son estas observaciones porque si no el destino de esto indefectiblemente será el tribunal constitucional para que la clase política que ven ustedes como ha sido objeto de discusión incluso de retiro de las principales fuerzas políticas en el Senado de lo que fuera la aprobación del mismo llegue a un consenso pero no solo la clase política por los políticos están acostumbrados a vendernos y a ponerse de acuerdo sino que la sociedad en pleno participe de lo que eventualmente pudiera ser la hipoteca de su futuro a partir de esta nueva modalidad de gobernanza que no es la más adecuada porque los gobiernos están para desde el derecho público desde la constitución servir con apego y arreglo a todos los fundamentos de la misma constitución esto a nivel del contexto general tiene muchos aspectos positivos ciertamente está sometido a la temática de cámara de cuenta de control general de la contraloría y más aún de algunos aspectos que son importantes y que son salvables pero siempre con un proceso de discusión que pueda considerar todo lo que aquí nosotros hemos pautado Rejano ¿Por qué consideran ustedes que los fideicomisos se manejan bajo opacidad? Porque la estructura de los fideicomisos en principio es de naturaleza eminentemente privada el fideicomiso está previsto en la República Dominicana para el incentivo y desarrollo del mercado hipotecario aterrizar concretar esto a lo que es el activismo del derecho público del manejo de la cosa pública supone un trabajo muy muy delicado y sobre todo un consenso y una sinceridad por parte de la clase política para que el mismo esté a tono con toda la temática de transparencia no solamente Cámara de Cuentas contra la Loria General de la República sino además compras y contrataciones públicas y acceso a la información pública que son aspectos que constituyen una especie de burla dentro de los artículos 13 y 14 de este proyecto porque no se concretan porque en el fondo no están a tono con lo que son las disposiciones de esta propuesta No, no, no es un enfoque errado el que tiene el director de compras y contrataciones públicas en relación a este aspecto en modo alguno el artículo 13 y un párrafo que establecen lo relativo a las compras y contrataciones públicas referido estricta y exclusivamente a los principios no tiene estos fundamentos no tiene una cabida lógica porque los principios deslindados apartados del contexto general de la ley de la letra de la norma no tienen ese fundamento porque se tornan ambiguos y no tienen las garras de donde hacer el planteamiento de rigor a la hora de establecer un procedimiento como el que prevé la ley o sea es una ambigüedad es una oscuridad lo que estamos planteando en este orden hablar de que los principios que por eso está sometido a la ley y todavía más perturbador incluso para el propio derecho derecho administrativo y más aún para la constitución para la la indelegabilidad de las funciones y facultades de los poderes el hecho de que pueda el director de compras públicas erigiéndose en un poder sin precedentes que no le acuerda su entorno sustantivo lo que es señores el aprobar los reglamentos para cada uno de los fideicomisos con arreglo a su criterio y una serie de estándares que se tornan señores inmanejables imposibles y más aún reitero una perturbación para el derecho público da tiempo para cambiar y aprobarlo claro que es tres sesiones que quedan bueno bueno habrá que hacer bueno no no porque recuerden ustedes que aunque estamos aquí está cerrado no es un tema no es un tema de de la rapidez es un tema de el consenso es un tema de la vista pública porque perime el día 12 si si no hay no hay tiempo en esta legislatura no es viable no es posible esto tiene que diferirse para la próxima legislatura y someterse a un proceso exhaustivo de debate y discusión sobre el particular y descargar descargar y descargar y descargar